La parte norte de Miami Beach es la más conocida por su suntuosidad y atractivo en los centros de compra. Las Harbor Island son reconocidas como un centro de comercio importante dentro de la ciudad. Aquí se desarrollan las muestras y desfiles más raros, como el lanzamiento anual del calendario de los bomberos modelos que hacen striptease. Ah, sí, ya lo vi a hacer en la tele. ¿Viste? Estaban justo haciendo prensa ahí, unos tipos, sí, unos tipos impresionantes ahí y dan a caridad, lo donan todo. Qué bueno, qué amoroso. 75.000 dólares juntaron y lo ganaron.